Hola chicos, bueno pues, ya sabrán que aquí hubo una declaración entre Max y yo, Max, y bueno pues, esto será, y además ya, aquí lo dice mi título, y estoy deprimida, porque ya, ven en otros vídeos lo que pasó, historia, no sé, pero, ¿cómo les puedo decir? ¿cómo les puedo decir, chicos? ¿cómo les puedo decir? Ya, ya olvidé, me dice que ahora soy triste, ay, qué gran actriz soy, ay, Dios santo, qué gran actriz soy, chicos, aparte tengo a este, lo quiero, y bueno pues, chicos, hasta aquí este vídeo, y no sé por qué rayos hice este vídeo si ya se había subido el capítulo de amor entre gangsters, el capítulo 6, no sé por qué rayos hice este vídeo, y bueno chicos, eso será todo por hoy, bueno, hasta la próxima.